¿Qué pasó mi parza, mi cuate, mi brother? Bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán Y en este video te voy a mostrar por qué CR7 y su mujer ayudan a vagabundos y a perritos de la calle Si amigo, así que ponte cómodo, ponte cómodo crack, que del resto me encargo yo, capiche Y pues nada crack, es la primera vez que estás aquí viendo mi contenido, te invito a que te suscribas al canal Actívese la campanita de notificaciones y también te invito a que me sigas en mi cuenta personal de Instagram Arroba Alda Tuirán y ahora sí, que ruede este video que está buenísimo Amigos, con lo que verán a continuación me van a dar la razón de que CR7 tiene a su lado a la mujer perfecta Georgina Rodríguez, además de ser muy hermosa, sensual, atractiva, bella, linda Además de ser una mujer trabajadora desinteresada, que incluso trabajó en discoteca y en tienda Gucci como asesora comercial Es una mujer de un corazón enorme, una persona comprometida con los vagabundos, con las personas habitantes de calle Y con los perritos abandonados en la calle también ¿Cómo CR7 no va a amar a esta mujer? Por el amor a Dios Sí, 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 sé que muchos dirán que la perfección existe, pero se acerca a la perfección esta chica Por ejemplo, cracks, recordemos la ocasión en que Georgina Rodríguez salió de compra Y Cristiano Ronaldo pasó en su lujoso automóvil a recogerla Pero antes de subirse al automóvil, la bella Georgie se encontró con este vagabundo y le dejó una increíble recompensa Aquí podemos ver las imágenes cracks, aquí podemos ver al vagabundo de Scalzo Increíble, increíble corazón el que tiene esta mujer Creo que no es usual encontrar a un multimillonario, ella también es multimillonaria, pues es la novia, la mujer de CR7 En actos como estos que no busquen protagonismo o salir por la televisión o por los diarios Desinteresadamente sin saber que un paparazzi la estaba grabando Ella le dio su buena propina a este habitante de la calle Y te pregunto mi bro, ¿has ayudado alguna vez a un vagabundo en la calle? ¿Le has dado algo? ¿Le has colaborado de alguna manera con alguna moneda? Yo qué sé Y opina ya en la caja de comentarios Pues la verdad yo sí Con los perros y gatos de la calle también sucede lo mismo Georgie en asociación con una fundación Rescatan a estos animalitos desamparados de la calle Y los llevan, los alimentan y los dan en adopción a alguna familia Aquí podemos ver las imágenes Georgina Rodríguez visitando la fundación Obviamente con el aporte económico de Cristiano Ronaldo del bicho del comandante Me enamoré papi, me enamoré de esta mujer Bendita seas Georgina Rodríguez Además de bella, de sensual Tienes un corazón enorme Mis respetos en serio Y ha sido el que me ha iluminado mucho estos días en casa Tan divina Queda claro amigos CR7 tiene la mujer perfecta que le lleva flores Lo consiente todos los días hasta lo peluquea Increíble esta mujer Ok amigos Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal Y me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima Es decir hasta mañana Crack Chau 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 Chau